Bueno, contame un poco, ¿estás presentando unos libros nuevos? Sí, estoy presentando dos libros nuevos, con Editorial Vuelta a Casa, de la Ciudad de la Plata. Estamos presentando la saga, el díptico Grandes Estrellas de Cine, que es un trabajo en el cual me aboqué a escribir, te diría, en el último año y medio, desde que empezó la semillita de este proyecto, allá por septiembre de 2020, en la intención de recopilar en dos volúmenes la historia, vida y obra de Grandes Estrellas, del cine de todos los tiempos y de todas las geografías. Y bueno, fue un proyecto que imaginarás, Fran, que fue creciendo, digamos, en volumen, es un trabajo de investigación muy amplio, son más de 270 estrellas que analizo en cada libro. A ver, te pregunto, te pregunto a vos, audio, a ver, ¿cómo fue el proceso de selección? A ver, lo pregunto fue, de alguna manera, siempre es un poco arbitrario, porque uno siempre es científico, obviamente, como uno decide, pero trató de ser, a partir de los Oscars, a partir del histórico, de la grandeza de los artistas, de gusto personal, o sea, hay muchas formas de elegir a estos 200.000 artistas. Sí, hay muchas variables. Lo que te puedo decir del proceso de selección, que fue apasionante. Porque en un principio me había plantado, quizás en un número más redondo, buscar 100 estrellas, y después llegamos a las 150, y después a las 200. Indudablemente, vas cotejando, ningún legado sobrevive igual en el tiempo que otro. Hay historias de consagración precoz, de consagración postergada, hay historias de tragedia, hay historias enlutadas, hay infinitas curiosidades que inciden en la carrera de un actor o de una actriz, y de alguna manera está el gusto subjetivo, por supuesto, hay estrellas que quiero muchísimo y con las que he crecido, que han quedado afuera, por una cuestión meramente del recorte, pero todas estas variables que vos comentás inciden. Entiendo que un premio no hace a la trascendencia de la leyenda cinematográfica, pero entiendo también que son datos de color, de alguna manera que hacen a la validación más industrial o más académica. Así que hay de todo, la verdad que hay de todo, y es lo lindo del desafío, ¿no? Como críticos ponernos a, de alguna manera, a definir de qué hablamos cuando hablamos de estrella, ¿no? Porque algunos discutirán qué es ser una estrella del cine. Así que, bueno, intento traer estas historias de vida que, como te digo, están vertebradas también por cuestiones muy fortuitas del destino, que hacen, de alguna manera, que determinado rol, determinado personaje queda en la historia y consagre a un actriz o a un actor. Tengo una pregunta, a ver, contame un poco, para adelantar sin olvidar, como dicen ahora, dos o tres argentinos, y dos o tres argentinos, y dos o tres norteamericanos o europeos que tienen en este libro, estos libros. ¿Me dijiste la primera pregunta, dos o tres? argentinos o latinoamericanos. Sí. Y dos o tres norteamericanos o europeos. Bueno, a ver... Como para contar un poco... Sí, como para contar un poquito de qué se van a encontrar. Mirá, te van a encontrar primero con una investigación muy profunda de cada trayectoria, que una trayectoria puede abarcar décadas y docenas, docenas y docenas de películas, y el desafío fue la síntesis. Fran, en una página, porque son 270 estrellas por libro, así que en una página es condensar toda una historia de vida y tratar de rescatar las principales cualidades y los principales roles, por lo cual dicha estrella pasó a la posteridad. De manera que el abordaje es breve, pero muy profundo en esas veintipico de líneas. Por otra parte, contestando lo que me preguntás, el abordaje que van a encontrar en cada libro es cronológico, desde la estrella más antigua a los más contemporáneos. Y, haciendo un menú variopinto, de acuerdo a los primeros nombres que se me vienen a la cabeza, te contesto. Mirá, de Latinoamérica, y especialmente Argentina, se van a encontrar en el libro de actores, que se llama Héroes y Villanos, se van a encontrar con Alfredo Alcón, con Ricardo Darín, con Federico Lupi, y en el caso de las actrices, se van a encontrar con Norma Leandro, el libro de actrices se llama Vivas Fatales, quiero decir, Norma Leandro, Graciela Borges, Isabel Sarli, y te sumo otro valor latinoamericano, como María Félix, desde México, o Sonia Braga, desde Brasil. Y, en el caso de Hollywood y de Europa, bueno, imaginate que la cantidad es muy profusa entre Hollywood y Europa, tenemos casi el 80% de cada libro, este, qué sé yo, desde un epítome del Hollywood y del actor studio clásico, como Marlon Brando, a un referente del cine y del teatro, de las tablas también británicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la obra de William Shakespeare, como Laurence Olivier, hasta nuestros tiempos, podemos coincidir que Denzel Washington, es el mejor actor del mundo en los últimos 40 años, pocos podrían discutirlo, podríamos también hablar de otro consagrado de estos tiempos, como Daniel Day-Lewis, que es el actor que más premios Oscar al mejor actor protagónico obtuvo, ¿qué pasa con Robert De Niro? Robert De Niro, bueno, a ver, Robert De Niro es el heredero natural de Marlon Brando, digamos, en cuanto a la escuela de actuación, en cuanto a ese tipo de versatilidad camaleónica, te diría, bueno, agrega todo lo que es la estirpe, la formación del método Stanislavski, ¿no?, con el actor estudio, Robert De Niro, claramente, bueno, ganador nada menos que de dos premios Oscar, ¿no?, como actor de reparto por El Padrino 2, y por actor protagónico con Toro Salvaje, a las órdenes de Martin Scorsese, una leyenda absoluta. Y en el lado de las actrices, bueno, a ver, pocos podrían discutir que Meryl Streep es la actriz más grande de todos los tiempos y más premiada, otros dirán Katherine Hepburn, bueno, está bien, creo que cada una en el espectro cronológico que abarcó, creo que no tuvo competencia, el mayor tiempo de carrera, la carrera más extensa, capaz. ¿Cuál? Medellín. Sí, Katherine Hepburn también, actuó hasta muy grande, inclusive de los cuatro premios Oscar que obtuvo, el último fue ya muy mayor en la película On Golden Pound, que también reunió a otras dos personas en el estanque dorado, a otras dos personas que están en los libros que es padre-hija, ¿no?, Henry Fonda y Jane Fonda, y en el caso de Meryl Streep, bueno, es la actriz con más nominaciones al premio Oscar en la historia, de manera que allí tenemos un cuerpo de trabajo alucinante, y para quienes gustan del buen paladar de cine europeo, bueno, no los va a defraudar el libro porque hay grandes actrices desde contemporáneas como Juliette Binoche o Marguerita Bui, que para mí es una de las grandes actrices subestimadas de los últimos 20 o 30 años, a, bueno, en formato más clásico podrán encontrar, por ejemplo, a grandes, a grandes de todos los tiempos como Sofía Loren, ¿sí?, hablando de cine europeo, el cine italiano tiene mucha presencia en este libro, y el cine francés también, me viene a la mente Jean Moreau, por ejemplo, un epítome de la Nouvelle Vague. Muy bueno, muy bueno, te agradecemos un montón, esto, contá un poco aquellos que quieran adquirir estos libros, donde pueden revisarlos, sobre editar, y va a haber también inversión impresa. Sí, sí, estamos editando con Editorial Vuelta a Casa nuevamente, a quienes les agradezco con gran cariño todo el trabajo, el empeño que han puesto a Sergio y a Nicolás en el diseño de estos dos libros que tienen un armado pero artesanal, te diría, porque además tiene una fotografía por cada estrella, así que tiene un material fotográfico y ficha técnica y anexo con estadística de premios, es una belleza, realmente, el producto que hemos logrado, y lo pueden encontrar en ambos formatos, digital y papel, el digital lo pueden solicitar a la tienda online Vuelta a Casa, y el de papel ya está en casi todas las librerías, afortunadamente aquí en la ciudad de La Plata si quieren conocer el listado de librerías o ver algún material de prensa con algún videito promocional que hemos estado lanzando, los invito a visitar mi página www.maximilienocurcio.com y aquí encontrarán más data acerca de estos dos libros que estoy orgulloso hoy de poder presentar, Frank, como siempre en tu programa tan generoso de tu parte a invitarme. Exactamente, divas fatales y héroes y villanos correspondientes a la colección Grandes Estrellas de Cine. Bueno, muchísimas gracias y de esta junto a este nuevo libro. Gracias, Frank, gracias, inmensamente agradecido por la oportunidad de aire para poder comentarte este estreno. Te mando un abrazo grande a vos y a tus compañeros aquí en la mesa y a toda la audiencia, por supuesto, de este lugar que siempre me hace sentir como en casa. Gracias, un abrazo y que te haya todo gusto. Gracias, Fran, estamos hablando muy prontito. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau.